La esperanza para 2019 es que sea un año de justicia y libertad. Y esto significaría la absolución de los presos políticos y el final de este juicio. Pero esto que es un buen deseo para el 2019, tenemos muy claro que es difícil que se cumpla. Lo que ponemos nosotros sobre la mesa es que ha habido puntos absolutamente claves para llegar al sitio donde estábamos. Uno es la sentencia del estatut. En la sentencia del estatut nos plantamos con un 20% de independentistas y en muy pocos años, en 5 o 6 años, crecen hasta la línea del 50%. De manera que hemos tenido ya dos parlaments con mayoría independentista en Cataluña. El 1 de octubre es un día que vuelve a cambiarlo todo una vez más. Conocemos la brutalidad del Estado en defensa de la unidad de España, la brutalidad del Estado contra urnas y contra papeletas. Y yo creo que esto hace abrir los ojos a muchísima gente. Una sentencia condenatoria sería un tercer momento parecido a los otros dos. Y estos momentos cambian la historia.